¡Ay María! ¿Qué te parece si ponemos la canción de César, el magnate, donde solo las compañeras de Ana ya lo dan? ¡Vamos! ¡Ay María! ¿Qué te parece si ponemos la canción de César, el magnate, donde solo las compañeras de Ana ya lo dan? ¿Qué te parece si ponemos la canción de César? ¿Qué te parece si ponemos la canción de César, el magnate, donde solo las compañeras de Ana ya lo dan? ¿Qué te parece si ponemos la canción de César? ¿Qué te parece si ponemos la canción de César, el magnate, donde solo las compañeras de Ana ya lo dan? ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! Ok, lo primero que vamos a hacer, me voy a poner así, aquí, acá, acomodándonos. Ok, ahora, lo primero que vamos a hacer va a ser oler para el cristaliente y cristal. Ok, ahora, vamos a echarle el agua. Ok, ahora vamos a calentar los cambures. ¡Abre ese cambúr! Bueno, ahora, ya le echamos la leche, vamos a... Vamos a calentar por aquí. Ahora vamos a echarle el chocolate porque le da un toque especial y además súper rico. ¡Ahí está! Y ya está. Ya, ya, ya va. ¡Miren esto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Va, va, 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 va! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora vamos a conectarle la tapa. Mira como se baja Deja montar el chocolate ¡Esperame! ¡Parece un patrón de chocolate! ¡Hora es más tarde! Escucho Yo no los escucho Ahora vamos a buscar unos vasos para servir Primero vamos a colocar esto por acá Y ahora acá ¡Ese es mío! 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 ¡Con fideos! ¡Salud! ¡Delicioso! ¡Delicioso! Pues no olviden darle like, suscribirse a mi canal Y darle click a la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ningún video como este ¡Chao!